MANTEQUILLA 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 Ombío un hombre. Él era de México. Se llamaba Mantequilla. Él tenía cuarenta años. Él tenía un mostacho. Era grande y negro. Su amigo mejor era un tigre. Se llamaba Rob. Vivían en Indiana porque Rob asistía a la Universidad de Purdue. Rob tenía treinta y dos años. Un día, era la uno. Rob tuvo hombre. Entonces, él dijo a Mantequilla hacer un sándwich. Mantequilla no tenía las comidas correctas para hacer el sándwich. Todo lo que Mantequilla tenía era la lechuga. Rob no le gustaba la lechuga. Rob errójó la lechuga a Mantequilla. Luego, él robó las llaves de Mantequilla. y su coche. Y su coche. perfectamente. Rob manejó tres horas en la búsqueda para un sándwich sin lechuga. Rob siempre era un conductor majo. Y... llovía. También, Rob leía y manejaba. Una combinación mala. Entonces, Rob perdió control de su coche. Mató un perro en la calle. Y casi se murió. Rob nunca lloraba. Pero ese día, él lloró tres veces porque él mató ese perro. Él estaba muy triste. Pero luego, Rob tuvo una idea. Mantequilla leía en casa cuando él oí algo. Él anduvo fuera de su casa y vio a Rob cocinar el perro. Mantequilla fue muy cansado del día. Y entonces, él no hizo nada. El día no fue bueno para Mantequilla. Pero, fue un buen día para Rob.